Los suscriptores de este canal están bendecidos con recibir una notificación en su bandeja de entrada de Instagram De su mismísima crush Si, 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 ya estáis más cerca que nunca de mojar el churro cabrones Dale cañita Espera, espera, espera Posiblemente estamos ante uno de los días más felices de todo mi mes Mi mes, ya está El plan es uno de los días más felices en mayo de mi vida Vamos a ver, si el día que vuelve la cama elástica es el día más feliz de mi vida Cuidado eh, vaya vida de mi Es el mejor día de mi vida, es el mejor día de mi vida No tengo ningún tipo de duda como adoro este puto minuto que estoy viviendo ahora mismo A ver, a ver, a ver si es verdad Si, 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 lo tengo aquí en el inventario Si, 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 si Por fin ha vuelto la cama elástica Esto es lo más parecido a un orgasmo que he vivido Efectivamente gente con la llegada de la semana salvaje número 3 Ha regresado la cama elástica de Fortnite Battle Royale Vamos A mi siempre me deberéis celebrar la llegada de nuevos o antiguos métodos de movilidad a Fortnite ¿Por qué? Porque yo creo que mi jugabilidad se intensifica cuanto más método de movilidad haya Literalmente yo juego mejor ¿Por qué? Porque se me da mejor Porque aparte no paro quieto ni un segundo Soy como una pulguita Y porque me flipa poder recorrerme el mapa a diestro y siniestro Así que gente La semana salvaje que nos toca vivir esta vez Es para mí una de mis favoritas A rebotar por las paredes Hemos aumentado la frecuencia de aparición de los objetos que os permiten saltar por los aires Ignorad la gravedad Permaneced en el aire el mayor tiempo posible para completar la misión legendaria de esta semana La verdad con el simple hecho de que hayan traído de vuelta las camas elásticas Para mí esta semana salvaje Ascienda al top número uno de mis semanas favoritas Dios santo me erectaron los pezones Vamos a probar las camas 33 para empezar a ese chaval de abajo Tú sabes para que no se relaje De hecho lo que podríamos hacer sería lo siguiente A tu puta casa Vale y encima el pavo tenía ya una paz Joder me podía haber reventado No te capas ¿Cómo que no hay nadie en DreamCon? Si tengo aquí a uno ¿Me acaba de dar cuánto? Andrey Andrey me acaba de dar muchísimo Y ahora ya me han dado el arco bro Ya me han dado el arco de movilidad Me acaban de traer una paz legendaria ¡Una paz legendaria! ¡Codeslux te amo tío! ¡Eres mi puto padre bro! Es lo más bonito que nadie ha hecho por mí nunca bro Doble deef Oh my god Que buena ¿no tío? ¡Woo! Doble deef Que me ha hecho el panardo eh Oh la que se llegó Es que el pin bro El pin es simplemente una locura ahora Parmeao ¡Vamos! Parmeadito ¡Padre! He tenido que usar una impulsa Pero bueno no me importa Era útil Poco esto Hago una torre Hago así Chavales GG Todo el mapa En 0,0000000000 Segundos tío Me subo aquí arriba El tío no tiene ni puta idea de donde estoy Si es que está todo bro Como que tengo otra vez la cámara lástica Yo entro en depresión Si es que es otra vez lo mismo Es lo de siempre ¿Escucho algo? Me dirijo a él entre dos Uno La verdad que este No sé otro Pero este se la ha llevado No Madre mía Lord Voldemort Acabo de matar a Lord Voldemort Me bugué Apaga, apaga, apaga Un poco y todo el labio Que la tenías como muy A muy alto tono Tío Bájate un par de tonitos Anda Este tío lleva muy buen ping GG Me voy para Zona Vamos Si, 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 si Si Es el mejor de la lobby Dead Lysar Yo ni siquiera He mantenido Contacto directo Con el bot Ni siquiera La que le acabo de meter a este favo Le acabo de dar un turno Headshot Increíble No me lo creo ni yo 38 de vida Y 38 más Y me escondo aquí Y Volando en el aire 38 Y va Le metí mucho Le metí mucho Le metí mucho Le metí mucho Bro Le metí muchísimo Vamos A su puta casa Es la semana salvaje Favorita del tío Gustian Por si os lo preguntáis Mira que lo he jugado mejor que él Nos estamos contando a gente muy buena Tío Pero mira que lo hemos hecho bien Estoy muy orgulloso de esta kill Pero estamos muy jodidos a la vez Que preciosidad No se puede construir No me lo creo Oh my god Eres un p*** desgraciado Bro Eres un p*** desgraciado A ver que yo lo he jugado bien Pero es que no me voy a atribuir esto aquí Vale Fuera ese Perfect Impulsa Nope Me abres Eres un mierdas Eres un auténtico Hijo del frutero Arriesgando tu partida Por matarme Bro O sea Lo consideraba bueno Pero ahora lo consigo un Trifel Se va a tomar un botiquín El pana Tú se acabo para ti Y tú Un segundito ¿Qué hago así? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa bro? Madre mía Este tío era muy bueno Este tío era de lo mejor Que yo me he encontrado Últimamente Pero estoy en modo impulso Tenemos 10 camas Tenemos 2 peces Estamos todos chileados ¿Dónde están? ¿Por qué están jugando así? Venga Crack Eres muy bueno Pero te la llevas Las mesas por 100 ¿Cuántas son? Dos Frescas Y matutinas 80 y pico Crack El otro me está huyendo Es que me da igual Un segundito Por favor No hombre No Eso sí que no era así Rocky Balboa Lo siento En plan Sé que muchos te tenían Como el imbatible Pero ha tenido que venir El canelita A partirte un poquito Lo que viene a ser Los dientes Me quedan 12 chavales ¿Qué está pasando Today, bro? Vaya pedazo De puto game Acabo de traer, bro Lo de las inculso Es otro fucking rollo, bro ¿Qué acabo de hacer? ¡Oye, puta! Que voy pa' ti, ¿eh? 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 Hacemos así Pongo cama Subo arriba Sale disparado Solamente me gustaría Que la última bala Que le diese Más espectacular Que ese potín de chavo Y aquí estamos Con la cara Elántica Ay, y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana Por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Brrrr 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 Gracias.